Oh, mamá, qué bonita, qué bonita estás Oh, mamá, qué bonita estás Hola, madre, vengo hoy a brindarte mi oración Palpita mi corazón por sentirte junto a mí Yo soy parte de tu ser, mi sangre, tu sangre es Mi canción es para ti, hoy solo te sé decir Oh, mamá, qué bonita, qué bonita estás Oh, mamá, qué bonita estás Cuando di mi primer paso y mi primer diente salió Me contabas que llorabas tan solo de la emoción Y cuando al colegio fui, me veías un señor Y cuando mi primer novia sentiste celos veredad Oh, mamá, qué bonita, qué bonita estás Oh, mamá, qué bonita estás Un día te dije voy a buscar un porvenir Y mojaron tus lágrimas, mis lágrimas por ti Y hoy que he vuelto, ya lo ves Quiero dormirme otra vez Acurrucado en tus brazos Y que me cantes como ayer Oh, mamá, qué bonita, qué bonita estás Oh, mamá, qué bonita estás Qué bonita estás Qué bonita estás, mamá Oh, mamá, qué bonita estás Gracias.